¡Ah, sí! ¡Ah, mi caballero! Esto sí que es... ...profesionalidad. ¡Oye! Yo fui por la mañana a... ...la inmigración, que me hicieron un fin de tres. Ajá. ¿Te fuiste esta mañana a hacerlo? ¿Bien? Muy bien. Ya puedo entrar a Cuba y salir cuando quiera. No, sin problema. Gracias a Dios porque yo... ...y mi familia están en el primero que nada. Gracias. Por supuesto. Está de Cuba tiene sus problemillas. Sí, no, claro. ¿Nos lo avientamos así a ver cómo está? Si quieres, le... ...o lo repasamos en música si quieres. Venga, sí, por favor. ¿Qué para empezar? ¿Cómo va? ¿Te quemas? Ah, por eso es el tesoro. ¿Eh, ti, 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 ti. Tienes que quedar. No, pero estoy... No, pero estoy ahí. Voy apodar un jardín... Mira, güey. Yo voy a... ...y ahí. Voy a construir un barco... No, esto siempre no. Yo me quedo parado Vale Sí, otra vez, perdona Y me vas empujando, ¿no? ¿Me vas quedando ahí mismo o me vas empujando? Te vas empujando Te vas empujando para que lleguen al centro Porque acuérdense que hacen el desplazamiento lateral Y llegan al centro exactamente otra vez Y de ahí partimos El universo negro Como alegra no más pure Voy a construir de blanco Nuestro amor para el futuro En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir Lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin el viento Volar, volar, volar es todo En un mundo sin raza Sin colores Sin lamento Sin nadie que se oponga A que tú y yo Nos amamos Nos amamos Nos amamos Vale, esto era 5, 6, 7, 8 Y viene el coro Soñar despierto Soñar despierto Para ir Voy a detener el tiempo Y mantener a mi lado Nuestro amor que es sagrado Tú por delante Eso Solo viviré lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin el viento Toñar Volar tan lejos Como palomas libres y darte el perro ya lo mismo que yo te llamo que yo te llamo y si te desespero y luego el final ahorita lo, ya lo ahorita planchamos el final ya con el final que tienes que yo te llamo y si te desespero que yo te llamo y si te desespero que fuerte dale Producción, producción, ¿me escuchan? Yo sé ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿Cómo van a ir? Ahí está Producción, por favor, no surge Dale, le damos Siguiente Y Un llano tan inmenso, tan inmenso como el cielo Voy a poder un jardín para que duerma tu cuerpo En un mar inmenso y ancho, más ancho del universo Voy a construir un barco para que descanse el suelo Chacho, ¿qué? ¿Qué te parece? Un universo negro como el ébano más puro Y acosando en blanco nuestro amor para el futuro En una noche sensada, poco tiempo que ha de tener el tiempo Para soñar a tu lado que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Pongar y no destruyó el pensamiento Mira, David, era antes, pensamiento No importa Como palomas libres, tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar sin aliento Soñar, soñar, soñar despierto En un mundo sin razas, sin colores, sin lamentos Sin nadie que se oponga A que tú y yo A que tú y yo No sabemos No sabemos No sabemos Voy a tener el tiempo 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 Con el tiempo Y le habrá Si no tuvimos que yo te amo y sin ti me desespero quiero cantar que yo te quiero para que nadie sepa que yo te amo y sin ti me desespero ¿está el cual ensayaron la pista? ¿como? esa es la pista que me pasaron a mi ese es el final el maestro nos dijo que había un final diferente no termina como con quizás como no sé con Raúl bueno vamos a a darle al final a la mano o sea no es la mano pero ya está y ahí nada más si nos cuadramos si nos cae el final me gustaría sobre todo para mi que soy muy menso limpiarlo todo todo ¿como cambia eso? no pero para estar bien 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 el todo cuadradito pero esa es muy mejor lo hacemos a cuentas ahora me gustaría que lo hicieras tu y yo te checo y lo intento y hago Un, dos... Universo, tira, tira... Ahí la interpensa... La, 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 la Universo negro, como Alemania no más pudo Voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro PAM, izquierda, fórmete con izquierda se lo híjate de hoy Eso Esas cositas, si se acuerdas aquí y llenas aquí CLAM, claro Con izquierda se lo híjate, lo híjate de derecho No, hice pip, papa, hice derecho Maestro se va a ver cómo tengo la memoria No, no tengo la memoria, ¿cierto? Next Si no, no te estuviera diciendo O sea, 7, 11 Tú estás inventando Yo lo estoy inventando Tú estás inventando A ver, 7, 8 y Perdón, perdón, el mix 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y Ahí Es como que no tengo bien claro la entrada Ahora vamos a cuadrar la conversación con la música Sí Lo hacemos con pista, ¿no? No, con ¿Si tienes? ¿La original? Sí, por favor No, bueno, con pista, sí Pero ahí ya Venga Espérame, que me lo cambiaron ¿Qué pasa, Pablito? Sale Vale Vale ¿Una vez lo podemos, no? Sí, para hacerles un rodito ahí A ver, se los doy a cuentas Se los doy a cuentas en el desplazamiento, ¿va? Sí, para que sea Ajá Sí, sí vienen todos Siguiente Y ¿Eso son los doy a cuentas en el desplazamiento? ¿Vas a ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y Voy a pegar un jardín Para que Cuestre en tu cuerpo Veo En mi mar espeso y ancho Más ancho que el universo Voy a construir un barco Para que no veas yo El universo negro Como el ébano más puro Voy a construir de blanco Nuestro amor para el futuro En mi noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Con la arena se obstruya Con la arena se obstruya Vamos a hacerles desde el Volar Yo creo que el de hoy terminó su frase ¿Vale? ¿No, verdad? ¿O no? No pasa nada No pasa nada Es que tengo que estar con la pantalla Y volar, volar tan lejos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y Vas obstruya el pensamiento Y volar Exactamente Pensamiento la giras Y volar te vas a traer de ella ¿Vale? Y esto que he hecho De pronto que he comido a un paso Y eso me va Exactamente Como que ahí te voy Venga Perfecto Me voy ¿Vale? Lo hacemos desde el y volar Sí Bueno, ok Ahí mismo Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya Es que el viento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Ambiles como el viento Y vivir, vivir Lo nuestro Y amarnos hasta quedar Sin aliento Soñar, soñar Despiertos En un mundo sin razas Sin colores Sin lamentos Sin nadie Sin nadie Que suponga A que tú y yo Nos amemos Oh, 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 oh No, 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 no Vamos abriendo Frente Manto libre A mi lado No, 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 no No, 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 no Soñar Despiertos Y vivir Al eso Pero se la miró Al esto Y amarnos Hasta quedar Sin aliento Oh, oh, oh Eh Volar tan lejos Como palomas libres Como el viento Soñar Despiertos Nos que el viento Quiero que sepan Que yo te quiero Ni ni nada Ni nada Sentirme desespero ¿Te voltean las voces de él? Sí Con asiento Quiero Ah Quiero gritar Que yo te quiero Para que el mundo ya sepa Que yo te quiero Sentirme desespero ¿Sí? ¿Qué vamos a otra pasada? Espera Me quito el mismo Es que yo te amo Y sentirme desespero, ¿no? Sí, eso Que yo te amo Y sentirme desespero Sí, aquí nosotros Hay que cuadrarle un poquito más A las frases que dicen No tanto a las cuentas Porque si no Claro Se les va a ir A las frases que decimos Total ¿Va? Entonces aquí Cuando la frase que estamos Aquí en desplazamiento Ahí, desde ahí Sale Siete Ocho Y hacemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho El universo negro Como el negro Estaba bueno Sí Ahora No te quiero agarrar No te quiero agarrar Son baratas Son muy baratas Estas camisetas Venga Pero con amor Dale En un universo negro Como el negro Lo más común Ahí Ahora Un poquito más sensual Yani Si Vamos así de Órale Ay Pero se me dice Que nada así Sí Pero un poco sensual Pero está bueno Está buena esa fuerza Pero no así de Órale Vente No En un universo Para Sí O sea No me des el jalón O sea Se va Zoom En un universo negro Como el ébano más puro En la boca En la boca así Así Vale Vale Sale siete Y En un universo negro Como el ébano más puro Voy a construir de blanco Nuestro amor para el futuro En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Chaca, chaca, chaca En una noche cerrada Te lo hice aquí Ok, encerrada Voy al frente En una noche cerrada Voy a detener el tiempo ¿Sí? ¿Cuántas veces? Venga, para ti Cinco, seis, siete Y Sí En un universo negro Como el ébano más puro Espacio Voy a construir de blanco Nuestro amor para el futuro Nuestro amor para el futuro En una noche cerrada Eso es Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí De la izquierda Y Volar 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 Tan lejos Donde nadie nos obstruye Tanse lento Volar ¿Sí? Ahí te quedas atrás, Edu En esta Aquí Tanse lento Volar ¿Sí? Acuérdate, con izquierda hacia adelante Volar Eso, siempre dije Tan tanto Volar Volar Vale ¿Sí? Le damos desde aquí Desde el Desde el y volar Siete Y Volar Volar Tan lejos Donde nadie nos obstruye Tanse lento Volar Valor Sin miedo Como palos libres Tan lento Es como lento Y vivir 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 Lo nuestro Y amarnos Hasta quedar Sin aliento Soñar Soñar Despierto Y me vas a que Pasar De las dores Sin razas Sin colores Sin lamentos Sin nadie Que se ponga A que tú y yo Nos amemos Nos amemos Siete Y Tata 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 Vamos a arreglar esto Ahora, ahí Entra primero O los que te quedas tú aquí Yo te lo hago así Y ahí entra Entra primero Una Me gusta más arriba Que te quedes con las manos aquí Haces esto Entra Entra En esa parte tienes que abrazarlo Las manos entran hasta atrás Aquí Entra Entra Y aquí ¿Sí? Y aquí el sube Ah, lo sube por aquí Exacto Así yo subo ahí Ok ¿Eh? Hay que empezar la cara por aquí No, 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 por atrás Por detrás ¿Va? Siete Cinco, seis, siete Y Está un poco peligroso El micrófono Soñar Despierto Vivir Ah, ahorita eso Estuvo bueno eso Lo que tenemos que hacer Sí Es Cuantas más veces tú y yo Nos busquemos Claro Y nos cantemos las cosas Así que Ahí es más libre Tenemos que estar con las cámaras Que es para la gente Pero para que haya más conexión O sea Siempre que tú Yo voy a estar pendiente de ti Todo el rato Tiene que haber mucho contacto Porque también eso va a dar La energía que tienes ¿Sabes? Y yo creo que está Está Pero entonces tenemos que buscar Más momentos de complicidad Entre tú y yo Exactamente Exactamente En los trazos que hacen aquí Cuando van pasando O sea Van desplazando aquí Hacen esto Véanse Claro Esas cosas Ha salido así Ha salido Que está súper padre Esa partecita es libre Es de ustedes Es de ustedes Pero háganlo O sea Con interacción Como dice Edu O sea Me veo O sea Todo ese show ¿Sí? O sea No es de tú Por tu lado Ya Edu Por acá No Pues es como Yo creo que Como lo estamos haciendo Como lo estamos haciendo Pero ahora Como Sí Exactamente Hay que aterrizar Lo viene más rápido Sí ¿Con musiquita? Sí Siguiendo ¿Con pista o la...? Pista, pista Ya sí Aunque Vamos haciendo Siguiente Y Siguiente Y Siguiente 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 Go En un llano tan inmenso Tan inmenso como el cielo Voy a poder un jardín Para que te arma tu cuerpo En un mar esposo y ancho Más ancho Que el universo Voy a construir un barco Para que me veas el sol Un universo Un universo Más puro Que ya con su ruido En blanco Nuestro amor Para el futuro En una noche cerrada Es hora de tener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor Es eterno Y volar Y volar 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 Sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas Sin colores, sin lamentos Sin nadie que se oponga A que tú y yo Nos amemos Nos amemos Me quedo Voy a detener el tiempo Y mantener a mi lado Nuestro amor que es sagrado Eso Solo vivirá, solo vivirá El monstruo Y amarnos hasta que Hace un adiós Volar tan lejos Como palomas libres Como el viento Despiertos Sin ti me desespero A ver, ¿cómo hago? ¿De qué me desespero? Ya viene, coméntame A ver, no sé por qué No sé por qué no se ve La letra de la mesa Es que no se baña mucho La música Me voy ya Al ratito Te voy a venir Si, tranquilo Te dejo la letra Ya lo puedo saltar a mí Me falta tú Me falta estar segura La otra porque ya la tengo bastante Si, yo también la voy a repasar Y luego veo que quede ¡Sortada! Hasta luego Gracias Aquí está mi Gany Me hace falta pasar ¿Tú sabes cuál? ¿Cuál? La de ¿Hombre? Ahorita se quiere leer O sea, es que tengo mucho problema Como que Me siento como que me falta soltarme más Puta madre Es como que me falta soltarme más, ¿no? Porque es como más Ajá, más coqueta Así Ajá, mucho más coqueta Ajá ¿Tú van a eso? Ya Si no es Si no, no es nada fuerte ni Ok Dame un pedacito No tiene ¿Qué es eso? Ay, postacoles Es que no voy a desayunar Y me comí Y me lo comí Ay, postacoles No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no 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 No Ahorita Tú has terminado tu montaje Yo ni he visto Ni tú ¿Hm? Yo ni he visto A Napoleón ¿Con quién te van a poner? Uno de guate Napoleón Se llama ¿Pero no ha venido El que acabamos A cantar contigo? Seguro viene a ver Mira, ¿y qué canción es? ¿Ah? ¿Qué canción es? Una de Ricardo Arjona ¿Ya te la sabes tú? ¿La canción? Ah, bueno Ah, que la canción Yo me tengo que aprender la canción todavía ¿Rona? Oye ¿No has conectado todavía en el exterior? ¿Qué me haces? No, no Se está guardadito Porque se tiene No hace como Dame una monja Dame un poquito A permiso ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Porque me estás tratando Tanto malo, ¿eh? No ¿Qué tiene? ¿Pero es una pila? ¿Pero es una pila? Sí ¿Traes pila? ¿Pero es una pila? Está apagado este, ¿eh? ¡Pero es algo muy mal! ¡Pero es algo mal! ¿Ahora va? ¿Ahora va para o no va para? ¡Ahora va para! Los veo como la tienen ustedes Y eso puede ser ¡Jajaja! 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 Últimamente están pongo Yo veo la canción ¿Por qué? pero con el beat de guitarra así va a ser un pop si te gusta el tamarindo y cuando me arranco el coro así era un pop pero dicen que eres un vato fino te verás ya va a funcionar Rubén no, para Roxana